Muy buenas tardes amigos, mi nombre es Anderson Tobar, Mister Turismo Venezuela 2016. En esta oportunidad me encuentro en otro Viernes de Moda aquí en el Centro San Vilcaracas, con el evento Rigar Blue, con la Fundación Mochilas de Sueño, en conjunto con la agencia Belán Cazar. Acompáñame a disfrutar de todas estas experiencias. Y los invito a que sigan disfrutando más del evento Rigar Blue a través de nuestro canal de YouTube como arroba Belán Cazar. Mi nombre es Anderson Tobar, hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!